En la Dirección Regional de Educación protestaron más de 50 docentes quienes trabajan como auxiliares en las instituciones educativas de la ciudad. Por culpa del gobierno, maestros en las calles, por culpa del gobierno, maestros en las calles. Vamos a pasar de una vez a nosotros seguir perteneciendo a la docencia como siempre hemos pertenecido o se nos va a olvidar. Por eso nosotros hemos salido aquí a las calles y pedimos contundentemente que si esto continúa el gobierno, olvidándonos y marginándonos, como dice acá este cartel que traigo en la mano, seguiremos con medidas más radicales. Ellos mencionaron que su sueldo mínimo reciben tan solo la cantidad de 900 soles con los descuentos de AFPs y si tienen deudas y préstamos en el banco, tienen como sueldo líquido tan solo 300 a 400 nuevos soles. En el centro somos aproximadamente 200 auxiliares. La reglamentación de la ley, luego estamos solicitando nuestras remuneraciones que nos aumenten. Los docentes quienes acataron un paro por 24 horas llegaron a un buen acuerdo con la Dirección Regional de Educación, quienes analizarían el aumento de sus sueldos y no ser descontados por el día de huelga por ser de justicia. Edi Santibáñez, arribando a los acuerdos siendo las 10 y 45 de la mañana. Se inicia el diálogo con carácter de negociación. Nos acepta el director de la DREG el petitorio para que releve al Ministerio de Educación en su calidad de autoridad educativa de la región Junín, en cuyo documento se dará a conocer las exigencias de nuestro gremio y todos los derechos ganados, cuyo documento debe ingresar por mesa de partes el día de hoy. Contamos con el respaldo pleno del señor director de la DREG, Freddy Santibáñez, hasta lograr el objetivo que nos sean devueltos todos nuestros derechos.